Querido diario colectivo, ¿cómo están? Yo soy Ingrid Cervantes y hoy te traigo el unboxing y la review de El Joker, la versión de Spin Master. Quédate conmigo y conoce los detalles. ¡Suscríbete al canal! Me hizo el comentario de que por qué no las destapaba, por qué no les hacía el unboxing y bueno pues al final sus deseos son órdenes chicos y si ustedes me piden que destape las figuras pues vamos a destaparlas. Realmente ustedes saben que me costó un poco de trabajo porque tenía duda si abrirlas o no porque pues son una primera edición. Sin embargo, luego de mucho reflexionar pues me di cuenta que realmente pues no las quiero vender ni a mediano ni a largo plazo, realmente las estoy coleccionando por gusto, por el simple y maravilloso placer de coleccionar. Y pues, ¿qué más da? Entonces vamos a destaparlas. Vida solo hay una y hay que vivirla. Entonces, pues más que nada quiero que sepan que si ustedes me dicen que destape o quieren que traiga una figura que la abra, pues ustedes mandan, ¿vale? Así que sin más rollo pasemos a ver esta nueva figura. Como pueden ver, esta es una versión del Joker bastante estilizada con respecto al diseño de la cara. Aquí arriba podemos ver el logo de DC. Ahí está. Y bueno, ya vimos sobre el empaque, hemos hablado bastante sobre pues que estos empaques sirven bastante para hacer lucir la figura. Sin embargo, son muy poco o al menos para mí han sido poco prácticos a la hora de sacar y meter a la figura. Sin embargo, pues no dejan de ser una gran propuesta y pues de tener una gran oportunidad de Spin Master de mostrarnos una versión nueva y una propuesta diferente de Batman. En la parte de abajo podemos ver el logo de Batman. Podemos ver el letrero del Joker. Y en la parte trasera tenemos este letrerito. Tenemos el título del Joker. Podemos ver la figura hasta arriba de la cintura en una pose. Las figuras que tenemos disponibles, que ya podemos ver que son las tres versiones que tenemos de Batman. Dos en negro, una en azul. A Robin, Joker y Harley Quinn. Y luego un montón de texto. Quiero hacer la aclaración. Ya hicimos el unboxing de Robin. Y realmente el consejo que me dieron de destaparlas por abajo resultó bastante efectivo, bastante útil. La verdad es que a mí me funcionó bastante. Ya pude sacarla y volverla a meter. Y quedó intacta. Entonces, muchísimas gracias por el consejo. Y bueno, pues esta la vamos a destapar también por la parte de abajo para tratar de no dañar la parte de la burbuja. ¿Vale? Y pues ya sin más rollo vamos a pasar a lo que ustedes tanto han esperado que hagamos el unboxing. ¿Vale? Vamos a destapar la figura. Y bueno, pues después de mucho batallar ya la pudimos destapar desde abajo, como les había dicho. Solo que a diferencia de Robin, en esta no sé por qué, pero me costó más trabajo abrirla. De hecho esta parte no salió volando, sino que se quedó pegada. Pero sí ya la pudimos destapar. Pero con el cúter, pues ella se me andaba pasando. Y vean, aquí le alcancé a cuartear. Y fue de ¡No! ¿Por qué? Ya llévame, Diosito. Vean. Se me pasó el cúter. Y ya ven que soy bien tiquismiquis. Y fue de ¡No! ¿Por qué? Pero bueno. Creo que no se nota tanto. De hecho, si de lejos, pues ni se percibe, ¿verdad? Ahí dejen que enfoque. Ahí está. Digo, de lejos no se nota. Pero pues ya ven como soy de tiquismiquis. Entonces pues sí fue como de ¡Ahhh! En fin. Pues ya la tenemos por fin abierta. Así que vamos a destaparla. Y listo. Ya tenemos por fin a el guapo Joker. Ahí lo pueden ver. Todo guapetón. Todavía con sus inmaculadas liguitas. Vamos a destaparlo, Dax. Y bueno, pues por fin tenemos la figura de el Joker. En nuestras bonitas manos. Vamos a hacerle su famosa entrada. Como ven. De entrada creo que lo que más me ha gustado es que por fin esta figura tiene separación entre el color del traje y los zapatos. Estos sí son negros. Y aparte vean, están brillositos. Pero bueno. No nos brinquemos partes. Y vamos por lo primero. La parte de la cara. Vean. ¡Qué cosa tan maravillosa! Vean, está de lujo los detalles de la cara. Me encanta. Y algo que sí quiero que noten junto conmigo es la impresión de los ojos. O sea, está que no te la crees. Vean, vean la impresión de los ojos. Vean el detalle de la boca. Los dientes. Los dientes. Es una versión del Joker bastante padre, bastante elaborada. Vean las líneas de expresión en la frente. Está muy chido. Me encanta por supuesto el detalle del cabello. Vean. Esto no. Aquí trae excesos de plástico. Ahí, vean. Cosa que no, no me gusta. Robin también tenía este problema en la cara un poco. Pero no veo problema en la pintura de los oídos, como en el caso de Robin, ni tampoco en la cara. Vean, vean el mentón. Alargado. No manchen, está increíble esta figura. Me encanta el detalle de las rayas del cabello. Este relieve se ve y se siente padrísimo. Oigan, por cierto, ¿nos aparece un poco al molde de Robin? Robin, a ver, vean. Vamos a traerlo. Fíjense que sí. De primera vista parecía que sí, pero no. Vean, en la parte de atrás, él como tiene el cabello un poco inclinado hacia la izquierda. Y en el caso del Joker, lo tiene hacia el medio. Entonces, no, no es el mismo molde de la cara. Bueno, más bien del cabello, que diga. Y vean, este trae, el mechoncito en la frente. Y en el caso de Robin, pues está todo peinado para atrás. Entonces, no. No es el cabello, no es el mismo molde. Ay, no, estoy fascinada. Me encantó el detalle de los dientes, la sonrisa. Ay, no, estoy súper enamorada de esta figura. Ahora, vamos a la parte de abajo. El cuerpo realmente no es tan detallado en el sentido de, pues no trae como tanto relieve. Pero sí cuidaron muchísimo los detalles. Fíjense. El traje es morado, la camisita es amarilla, el corbatín y el chaleco es verde. El detalle de la flor, que esto lo hemos visto desde el primer Joker de Mattel Limited, por aquí lo voy a dejar. Está constante de la flor en la solapa. Está bastante bien pintada. Vean el detalle en los dobleces. Esta parte del brazo, el pliegue del saco, me resulta bastante bonito. Vean. En la parte de atrás, vean, tampoco está tan sencilla. Tenemos los pliegues, que son parte del traje. Y se ve muy, muy padre. Vean. Esta parte es blandita. No me gusta el material. Fíjense que no. No me gustó tanto. Oigan, otra cosa que noto, es que la veo un poco sucia. No sé si ustedes la alcanzan a percibir. Estoy tratando de enfocar. Pero hoy mi cámara me está traicionando muy feo. Vean. ¿Ya vieron? Esas como manchillas que tiene no me gustan mucho. No sé si son restos de plástico. No lo sé. A ver, esperen. No sé, chicos. No sé si es restos de pintura o qué. Pero vean, ahí se ve. Por ejemplo, esta es muy visible. Y esto de parte de aquí también. Se ve como chamabosa. Y no me gustó mucho que digamos. Otra cosa que no me gustó es justo. Si se nota el tono, el cambio en el tono de morados. Entre esta parte del saco. O más bien del smoking. O lo que sea esto. Y la otra parte que está de otro material. Está más blandito. Y se puede, pues, medio mover. Pero no me gusta que sí, sí se alcanza a notar un poco la diferencia de tonalidad. No sé si ahí se alcance a percibir. Ahí. Vean. Aquí está de un color y acá está de otro. No me gusta esa parte. Creo que no. No. No me late tanto. Intento entender que obviamente llegar a las tonalidades del material es completamente, pues, complicado. En el sentido de atinarle el color de los materiales. Pero es que sí se nota la diferencia entre el tono de esta parte de arriba y la de abajo. ¿Ya vieron? Pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar? A diferencia de otras figuras que tienen en las pompis la información, esto lo tiene en esta parte. Y únicamente nos dice S20. Queremos pensar que es 2020. Y hecho en China. ¿Vale? No regresamos a la parte de enfrente, que aquí sí no tengo creo que problemas. Me gusta el detalle también del moñito. El pantalón, pues, realmente es muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. No tenemos, por ejemplo, cinturón porque, pues, obviamente le tapa el chaleco. Pero en la parte de las piernas, pues, solamente vemos como esta línea. Que es propia de los pantalones de vestir. Nada más. Y bueno, aquí podemos ver unas pequeñas rayas de pliegue. En la parte casi de la rodilla. En la parte baja, donde están las rodilleras. Nuevamente, algo que me llama la atención. Es que es otro tono de morado, chicos. ¿Ya vieron? Ustedes ahorita en pantalla, no sé por qué lo ven como medio rosadillo. Pero es morado. Pero algo que me está llamando la atención es que, pues, esta parte está de un tono. Esto es un tono. Pero este es otro. ¿Ya vieron? No sé. Digo, de lejos se ve como todo el mismo color. Pero yo sí percibo el cambio de color en esta parte de abajo y en la parte de atrás. Y la neta, no me gusta mucho que digamos. Pero se lo perdono porque el detalle de los zapatos está increíble. Realmente creo que es el Joker con mejores zapatos que he visto. Si recuerdan, el de Mattel está todo parejo pintado hasta los pies del mismo color. No hay distinción con los zapatos, pero en este caso sí. Y además me gusta que, si pueden ver, se ve como si fueran de charol. ¿Ya vieron? Se ven brillosos. Vean. Aquí tiene rayitas. Tiene las tres rayitas como de las agujetas, como parte del zapato. Me gusta el detalle. A ver, esperen, dejen que enfoque. ¿Ya vieron? Me gusta el detalle de que brille. Me gusta el detalle de las agujetas. Le da un toque. Y las líneas muy propias de estos zapatos de vestir. Vean. En la parte de abajo, pues, está totalmente lisa. Y tenemos en uno de los pies, pues, un número de serie. Nada más. Vamos a ver. Ah, ya me iba a la parte de articulación, pero fíjense que aquí también está padre. En la parte de las mangas tenemos la simulación de dos botones. Creo que me hubiera encantado, pues, verlo pintado. A lo mejor de negro. Y se vería también padre. Vean, vean. Algo que no me gustó de Spin Master es, ¿qué onda aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, entiendo que llevabas prisa en enero por sacar las figuras ya, pero, ¿qué onda? ¿Esto es error de pintura? A ver, trato de enfocar. Ahí está. Este es error de pintura. Es el naranja de la flor. ¿Qué hace en el brazo? Esta parte de aquí se ve como sucia y no me gustó. Tenemos la espalda sucia. Y eso tampoco me gustó. Vean. Tenemos esto de un color y esta de otro. Tampoco me gustó. Híjole, Spin Master. A diferencia del Robin, que solamente le vi errores en la parte de los oídos. Aquí sí veo bastantes errores que, pues, digo, al final también Matel a lo largo de sus años tenía bastantes errorcillos. Pero, pues, para una figura que es un poco más cara, pues, sí se espera un poco más de cuidado en la parte, pues, de la calidad, amigos. No sé si solo sea mi figura, platíquenme quién de ustedes tiene esta figura, quién ya la destapó y la tiene igual. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Y bueno, antes de pasar a otra cosa, veamos el detalle de las manos. Realmente es muy sencillo, solamente hay una línea que, pues, aparenta o simula la parte del guante, pero, pues, realmente está muy, muy sencilla. Y hasta ahí. Vamos a la parte de articulación. Podemos ver la parte de la cara. Que le rota perfectamente. Vemos un poco más, a diferencia de la otra figura de Robin y la de Batman, pues, sí, vemos un poquito de movimiento hacia arriba y hacia abajo. No es mucho, pero, bueno, es algo, ¿no? Ya es algo. En la parte de hombros. Ajay, ajay, ajay. Híjole, no, pues, este, que dice Spin Master que sigamos participando. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Spin Master? Vean. Aquí está el brazo normal. Vean, vean la línea o el cachito que tiene de articulación y vean esto. ¿Es todo lo que da? No lo sé. Parece ser que sí, porque tiene el tope muy, muy, muy limitado. ¿Vean? Vean la parte de la articulación. Creo que sí está bastante, bastante limitada. Ya la traté de ver si se trababa, pero no. Está igual de ambos lados. Vean. O sea, realmente lo que logra abrir es una cosita de nada. Está aquí cerrado. Estos son los brazos cerrados. Y vean. Esto es todo lo que abre. ¿Qué onda? No, amigos. Esto sí ya me preocupa. Me están preocupando tus valores, Spin Master. ¿Qué está pasando? O sea, entiendo que la parte del hombro pueda, pues, llegue a un punto en que estorbe y no se pueda abrir tanto. Pero esto sí está muy cañón. Vean. Esto es todo lo que abre el hombro. Y es algo que, no sé, me está causando conflicto. En la parte de codo. Ahí sí tenemos articulación en el codo. Ahí. Ahí. Y podemos rotarle las muñecas. Eso sí. Están un poco más suaves. Pero las de los codos sí están más rígidas. Lo cual se agradece. Pero, Spin Master, no te perdono el hombro del Joker. ¿Cómo puedo tener un Joker rígido? Necesito que esté dinámico, fuerte, móvil, para poder hacer sus fechorías. ¿Qué más? En el caso de las piernas, pues, vemos que tenemos adelante. Y... Y... Pues, si de por sí tenemos problemas de traseros, pues, con este chunche, ya de plano, pues, está muy limitada la parte de movimiento hacia atrás. Y tenemos nada más movimiento, como siempre, en las rodillas. Ahí pueden ver la articulación. Tenemos uno, dos, tres. Tres clics ahí con la articulación de la rodilla. Ay, niños, pues, ¿cómo ven? Realmente tengo sentimientos encontrados con esta figura con respecto a detalles, relieve, impresión de rostro, ojos. Realmente me gustó muchísimo. Sin embargo, sí tengo varios peros con respecto a calidad de articulación. Número uno, no me gusta que esté tan limitado la parte de los hombros. Número dos, no me gustó este cambio en el color entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y luego, otra vez, la parte de enfrente más la parte de abajo de otro color. No me gusta. No me gusta que no haya uniformidad. Ustedes saben que soy medio maniática. Y es algo que a mí bastante, bastante me afecta. Entonces, ¡ah! Y finalmente la parte de que no cuidaran la parte de la limpieza. Tenemos errores de pintura. Tenemos errores en la parte de la espalda como sobrantes. No sé si es de plástico o de la misma pintura. Y reitero, todos lo sabemos, ya lo hemos platicado con las figuras de Mattel. También pecaron en su momento de varios errores en pintura. Varios errores a veces en impresión de empaque. Pero con los años mejoraron. Al menos tenemos las figuras del 80 aniversario que mejoraron bastante. O al menos hicieron su mayor esfuerzo. Y considero que para hacer la primera edición de Spin Master, considerando el precio, pues sí esperaba un poco más de cuidado. No sé si es porque de plano sacaron las cosas muy rápido con tal de sacarlas en la fecha. No sé. No sé. Pero, pues a diferencia de lo que había pensado, por ejemplo, del Joker que tenemos de Mattel, me quedo en ese sentido, en la parte de articulación con el Joker de Mattel. Pero, pues en el sentido de la impresión, detalles, sí realmente Spin Master logró algo bastante interesante. Por cierto, ya va a salir la segunda wave de figuras de Spin Master, las cuales van a incluir un nuevo Joker. Tengo entendido que es el mismo pero repintado. Ahora el traje va a ser negro con la camisa me parece blanca. No sé si lo compraría porque todavía me falta el Joker de Mattel morado, que sabemos que es el emblemático del Joker. Pero, pues quizá tal vez sí lo compremos. Ay, mientras estoy hablando, le sigo toqueteando los zapatos porque me encanta que están súper brillositos. Vean. Están bien brillositos y bien bonitos y los estoy agarrando y se los estoy limpiando. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es... ¿Qué opinan, chicos? ¿Van a coleccionar todas las figuras de Spin Master? ¿O solamente los villanos? ¿O solamente los de la Liga de la Justicia? ¿O pretenden comprar todas las figuras? Vamos a poner a este muchacho por aquí. Ahí perfectamente. Ah, vamos a hacer rápidamente la comparación de tamaños. Como se ve, por ejemplo, frente a un Batman y frente a un Robin. ¿Vale? Espérenme tantito. Vamos a poner aquí a Robin. Podemos ver que sí se ve mucho más bajito. Ahí, a ver si lo logramos colocar. Ahí está. Más de la vidrio. Ahí, 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 ahí. Ahí. Ahí pueden ver el tamaño. Y acá tenemos el guapo Batman, la versión del Renacimiento Táctico. Que, por cierto, me ha gustado bastante que no han reciclado los moldes de los zapatos. Si se fijan, las botas de Robin, comparado con los zapatos de Charol, o así les quiero decir yo, de Joker, y las botas, por ejemplo, de Batman, sí son realmente moldes totalmente diferentes. Vamos a ponerlos aquí y, pues, ¿cómo ven las estaturas? Pues realmente creo que ahí se la llevan, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes? Ahí se la llevan el Joker y Batman. Bueno, es que por los cuernitos y el otro por el copetazo es un poco complicado, ¿verdad? Pero la verdad es que sí se ven, ya se ven bonitos. Ya se ven padres juntos. Y ya nada más les debo el unboxing de Harley Quinn. Así que espéralo muy pronto, porque es el último que traemos de Spin Master hasta ahorita. Falta ver, falta ver que logramos adquirir en lo que queda del año. ¿Cómo ven? Está padrísimo, ¿verdad que sí? Déjenme sus comentarios, déjenme su opinión respecto a estos temas que acabamos de mencionar. Sobre el tema de la articulación, sobre el tema de los colores. Sobre la calidad de estas primeras figuras, esta primera propuesta de Spin Master. ¿Saben dónde encontrarme? Estoy en Twitter, Facebook, Instagram. Y pues también pueden dejarme con toda la confianza del mundo sus comentarios aquí abajito, porque también los leo. Y pues recuerden también lo más importante, no solamente es hablar de las articulaciones, no solamente hablar del precio. No solamente hablar de en dónde lo compramos, sino las historias. Recuerda que detrás de cada figura siempre hay una historia. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!